Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Se registró un siniestro vial en la Ruta Nacional 23, concretamente entre Los Menucos y San Carlos de Bariloche. Allí un hombre perdió la vida. Según informes preliminares, esta persona perdió el control del vehículo en el que viajaba por razones aún desconocidas, lo que resultó en un vuelco fatal, repito, a la altura del kilómetro 278. En el lugar trabajó el personal de tránsito de la Policía de Río Negro, el equipo de bomberos y agentes de salud de Los Menucos, tras lo cual se supo que el conductor era Federico Torres, de 46 años, oriundo de San Carlos de Bariloche, en tanto que la mujer que lo acompañaba tuvo que ser trasladada al Hospital de Los Menucos, con algunas lesiones leves, pero se encuentra fuera de peligro. Esto lo dio a conocer la gente del diario Río Negro, en base a fuentes del Cuerpo de Seguridad Vial. Este siniestro se produjo cuando las condiciones climáticas eran favorables, aunque los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar, no pudieron cerrar la vida del conductor, que no pudo sobrevivir a las lesiones importantes que tuvo tras este vuelco, repito, en el kilómetro 278. Frente a esta situación, las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las circunstancias que llevaron a esta tragedia, que se inició cuando la camioneta se cruzó de carril. Repito, esto ocurrió entre Los Menucos y San Carlos de Bariloche, en el kilómetro 278.